hola amigas y amigos bienvenidos a mi canal hoy vamos a estar preparando un gel de manos desinfectante con aloe vera o sábila así que amigas amigos si tienes tu planta de sábila este es el momento que le vamos a dar un muy buen uso así que sin más preámbulo vamos a empezar estos son los ingredientes que vamos a necesitar alcohol de 96 aceite esencial de árbol de té y una penca de sábila o aloe vera o aloe vera que consigan en supermercados también les sirve bueno vamos a empezar haciéndoles el que sólo lleva tres ingredientes alcohol de 96 lo compramos fácilmente en la farmacia yo he comprado dos porque voy a usar 300 gramos aproximadamente 300 mililitros entonces voy a añadir un frasco y luego un poquitito del otro porque cada uno trae 250 mililitros aquí tengo mi sábila voy a comenzar a pelarla y voy a quitarle las espinitas que tiene de los lados primero que nada lo voy a hacer con mis guantes para hacer esto lo más higiénicamente posible y voy a empezar a recortar toda esta parte verde por la parte de la sábila que es más plana fíjense qué fácil y qué rapidito hacemos esto aquí tengo mi peso porque de sábila vamos a utilizar 150 gramos la mitad que el alcohol 300 de alcohol 150 de sábila voy a empezar a sacarla con una cucharilla que ya también la he esterilizado todo lo que vamos a utilizar que esté todo bien esterilizado amigas fíjense cómo sacamos la sábila haciendo presión el cristal de sábila y rapidito lo sacamos voy a pelar el otro pedazo para tener la cantidad que ya les he dicho una vez que tengo ya mi sábila aquí 150 gramos con este batidor de mano voy a empezar a triturar todo este cristal de sábila para posteriormente mezclarlo con el alcohol si no tuvieran uno así de mano la batidora o la licuadora de vaso también les puede servir vamos a proceder a mezclar los ingredientes aquí tengo el aceite esencial de árbol de té vamos a mezclar primero el cristal de sábila con el alcohol fíjense cómo hace hace como burbujitas esta mezcla de alcohol y aloe vera ahora le vamos a añadir de 15 a 16 gotas del aceite esencial que lo compramos en el herbolario o en la tienda naturista y aquí tenemos desinfectante antibacterial y hidratante estuve averiguando bien para hacer esta receta amigas para compartirla con ustedes a las que no consiguen el gel en la farmacia que puedan hacerlo si tienen sábila en su casa entonces integramos esto bien voy a vaciar un poquito del gel en un recipiente de cristal que ya tengo bien esterilizado me voy a ayudar de este embudo para no perder nada y este frasquito le entran 100 mililitros es ideal porque tiene su tapita dosificadora y fíjense miren cómo se ve el aloe ya está listo el gel amigas le voy a colocar una etiqueta al gel de manos que sobró que rellene un recipiente de cristal que también tenía bien esterilizado y al frasquito que vamos a cargar en el bolso porque esto es ideal cuando andemos en la calle que no nos podamos lavar las manos tenemos el gel para desinfectarnos y así no nos confundimos si tenemos otro líquido en casa con las pegatinas aquí tengo mi gel de manos desinfectante que he dejado reposar toda la noche lo voy a agitar le voy a dar dos veces al dosificador me lo voy a aplicar en las manos me lo voy a extender bien se siente muy rico huele muy bien por el aceite esencial y al momento no se siente resequedad pero amigas como lo vamos a usar varias veces al día necesitamos hidratarnos y les voy a dar una receta para posteriormente hidratarnos con sábila y aceite de coco amigas es ideal que cuando cortemos las pencas de sábila las dejemos reposar en un vaso con agua mínimo dos horas para que boten ese gel amarillo que ellas sueltan cuando uno las corta de su planta para preparar la crema hidratante casera de manos vamos a hacer lo mismo amiga vamos a pelar la penca de sábila y vamos a sacar su cristal y luego lo vamos a mezclar con el aceite de coco esto lo vamos a utilizar por las noches antes de acostarnos nos echamos nuestra cremita para que ella actúe durante toda la noche bueno voy a proceder a mezclar los dos ingredientes aquí tengo el aceite de coco que está en estado sólido porque aquí está haciendo frío voy a sacar más o menos esta cantidad una cucharada y lo voy a mezclar con la batidora de mano para integrar bien estos dos ingredientes aunque no quedan totalmente integrados yo creo que por el frío ya está lista la crema hidratante le han quedado unos grumitos pero no importa porque al aplicarlo en las manos esto se disuelve entonces voy a rellenar este recipiente de cristal que tengo previamente esterilizado con su tapita lo vamos a guardar en la nevera y en la noche lo sacamos y nos los echamos en nuestras manos para hidratarlas bien voy a aplicarme un poquito en las manos voy a agitarlo un poco para que ustedes vean la textura que tiene de esta manera no vamos a estar metiéndole los dedos porque contaminamos la crema entonces vamos a añadirlo así un poquito que ya con esto es más que suficiente y lo vamos a frotar por todas nuestras manos y quedan las manos ricas, deliciosas suavecitas bien hidrataditas espero que te haya gustado el vídeo amiga, amigo, que te haya servido un beso inmenso un abrazo en estos momentos convulsos que estamos viviendo espero que todos estén bien gracias por estar ahí y nos vemos en otro próximo vídeo